Es cierto que no podemos hablar en pasado, desgraciadamente, de la pandemia ni tampoco del COVID. Es cierto que vivimos en un presente continuo, desgraciadamente, hasta que la ciencia, esperemos que sea pronto, encuentre o bien el remedio terapéutico o bien encuentre una vacuna para que la sociedad española y la humanidad en su conjunto pueda sentirse segura frente a este virus. Pero también estamos viendo que hay algunos casos localizados de rebrotes del COVID. Y este es el mensaje que me gustaría trasladar al conjunto de la ciudadanía gallega y española. El rogar que disfrutemos, claro que sí, de la normalidad recuperada, pero que no bajemos la guardia en la protección de las medidas de sanidad. Podemos ser o muro o transmisor del virus. Seamos muro, no bajemos la guardia y hagamos todo lo posible porque no echemos por tierra todo el enorme esfuerzo y el sacrificio que a lo largo de estas semanas hemos tenido que hacer todos en nuestro hogar desde el punto de vista individual y también desde el punto de vista colectivo.